¿Podría el pulmón del mundo estar al borde de la extinción? Bienvenidos a ABC del Conocimiento. Hoy, nos adentraremos en el corazón de la Amazonía, una de las regiones más vitales y enigmáticas del planeta. Si quieres descubrir más sobre este fascinante tema y otros secretos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Ahora, ¿qué está en juego realmente si perdemos la Amazonía? La Amazonía, una vasta extensión de selva tropical que abarca nueve países de América del Sur, es hogar de una biodiversidad sin igual. Se estima que en esta región viven alrededor de 390 mil millones de árboles, pertenecientes a unas 16 mil especies diferentes. Aquí, más de 400 mil tipos de plantas, animales e insectos coexisten en un delicado equilibrio. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el majestuoso jaguar, el delfín rosado de agua dulce, la poderosa anaconda y el colorido guacamayo azul y amarillo. Estas especies, junto con muchas otras, dependen del frágil ecosistema de la selva para sobrevivir. La Amazonía es un tesoro de vida animal. Además de los jaguares y anacondas, encontramos a los perezosos, que se mueven con lentitud entre los árboles, el mono araña, famoso por su agilidad y largas extremidades, y la rana dardo venenosa, cuyas brillantes coloraciones advierten sobre su toxicidad. El río Amazonas, con su vasta red de afluentes, es hogar del temido pez tiraña, el pez gato gigante y la fascinante anguila eléctrica. La diversidad de aves es igualmente impresionante, con especies como el tucán, cuyas llamativas picos y plumas añaden un toque de color a la selva. El río Amazonas, el sistema fluvial más grande del mundo, es el eje vital de esta región. Con más de 7.000 kilómetros de longitud, el Amazonas y sus innumerables afluentes atraviesan la selva, proporcionando agua y nutrientes esenciales para la vida silvestre y las comunidades humanas. Este río alberga una increíble diversidad de vida acuática. Los bosques inundables, conocidos como barcias, son hábitats únicos donde muchas especies han desarrollado adaptaciones sorprendentes. En cuanto a la población humana, la Amazonía es hogar de aproximadamente 34 millones de personas, de las cuales cerca de 2.7 millones, son indígenas pertenecientes a más de 400 grupos étnicos diferentes. Estas comunidades indígenas poseen un conocimiento profundo de la selva y sus recursos, transmitido de generación en generación. Su forma de vida, en una relación armoniosa con la naturaleza, es un modelo de sostenibilidad y respeto ambiental que el mundo moderno tiene mucho que aprender. El territorio de la Amazonía abarca partes de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Brasil contiene la mayor porción de esta vasta región, con cerca del 60% del total del territorio amazónico. La Amazonía también es un destino atractivo para el ecoturismo. Los visitantes pueden explorar la selva a través de excursiones guiadas, donde pueden observar la vida silvestre en su hábitat natural, navegar por los ríos y aprender sobre las culturas indígenas y su modo de vida. Las actividades de ecoturismo no solo ofrecen una experiencia única y educativa, sino que también generan ingresos para las comunidades locales y promueven la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la Amazonía enfrenta una amenaza sin precedentes. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola, la ganadería y la minería ilegal, está destruyendo esta selva a un ritmo alarmante. Cada año, miles de hectáreas de bosques son arrasadas, lo que no solo pone en peligro a las especies que allí habitan, sino que también tiene un impacto devastador en el clima global. La Amazonía actúa como un gigantesco sumidero de carbono, absorbiendo millones de toneladas de CO2 cada año. Sin ella, los efectos del cambio climático podrían acelerarse dramáticamente. La lucha por la preservación de la Amazonía es intensa y multifacética. Desde activistas locales hasta organizaciones internacionales, muchos están trabajando incansablemente para proteger este invaluable ecosistema. Iniciativas como RedMass, reducción de emisiones por deforestación y gradación de bosques, buscan incentivar la conservación mediante la creación de valor económico para los bosques en pie. Además, proyectos de reforestación y la promoción de prácticas sostenibles sean cruciales para revertir el daño ya causado. Un aspecto vital en la preservación de la Amazonía es el papel de las comunidades indígenas. Conocedores ancestrales de la selva, ellos han sido sus guardianes durante milenios. Sus conocimientos tradicionales sobre medicina, agricultura y gestión de los recursos naturales son invaluables para la conservación. Sin embargo, estas comunidades también enfrentan amenazas, como la pérdida de tierras y la violencia, que dificultan su capacidad para proteger sus territorios. La Amazonía no es solo un vasto y exuberante bosque, es un ecosistema interconectado que sustenta la vida en nuestro planeta. Desde la regulación de las lluvias en Sudamérica hasta la influencia en los patrones climáticos globales, su impacto es profundo y extendido. Cada árbol talado y cada río contaminado nos acercan un paso más a una crisis ambiental de proporciones catastróficas. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a salvar la Amazonía? Apoyar organizaciones que trabajan en su conservación, reducir el consumo de productos que contribuyen a la deforestación, y educarnos sobre la importancia de este ecosistema son pasos esenciales. Juntos, podemos marcar la diferencia y asegurar que la Amazonía, el verdadero pulmón de nuestro planeta, siga respirando. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Amazonía. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a ABC del conocimiento para más contenidos fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio.